La cartera es el alter ego de la mujer y accesorio que no puede faltar. Grandes, pequeñas, en cuero e en fibra de todos los colores y texturas. La cartera siempre será el accesorio preferida de nosotras las damas. La mujer inteligente no tiene que saber cuándo sale de moda cualquier cartera. Es el momento preciso. Si sale con tu baby una cartera confortable y grande es el momento preciso. Si sale con tu esposo, si sale a un lounge, tiene que ser una cartera cómoda, chiquita, confortable, que tenga unos colores sencillos y cómodos para ti. Debemos tener en cuenta nuestra aficionomía para andar con una cartera sobre el hombro, de muñeca o al brazo. La cartera tiene un lenguaje que va de mano a mano con la textura del artículo y el color del momento que está de moda. El platinio, lo printado, que siempre está, porque te acomodan con tu vestuario, no importa el color que tú lleves. Puede ser el fucsia, puede ser como el color que le llamamos, el azul milenium. Lo contraste, siempre una mujer cómoda lleva lo que sabe que debe llevar. Sobre el mito de combinar el color de los zapatos con el color de la cartera, bueno, esto quedó en el olvido. Depende del momento. Depende del momento que tú elijas, debes llevar de acuerdo a tu cartera. Y hablando de mitos, ¿se ha preguntado cómo surge este accesorio? Pues encontramos que en Roma y en Grecia es donde están los monumentos que hacen referencia a las primeras carteras. Esas surgieron como alternativa a los bolsillos. Mujeres y hombres aparecen con carteras colgadas del cuello, pero también algunos dioses como Mercurio, el dios del comercio, llevaba una. ¿Y quién más colaboró con esto de utilizar carteras? Pues les cuento, la religión. Debido a las limosnas, se guardaban en limosneras, pero se empezó a hacer incómodo llevar los objetos en la mano. Y se empezaron a fabricar carteras que llevaban en su interior refuerzos para aguantar el peso de las monedas. Más adelante, en la época de la Revolución Francesa, en las reuniones sociales, se acordó que los monederos solo los podían llevar las mujeres casadas. Y los tarjeteros los llevarían las mujeres solteras. El resto es historia. Y saltamos al 2014. Les cuento que este verano mi gente, Luchi, insiste en colores, pasteles, nian y estampados. Ahora, ¿cómo sacar el mejor provecho a una buena bolsa? Más vale una cartera elegante que cualquier asesor en tu cara. Cualquier perfume, cualquier... Eso es todo, una cartera. Siempre es elegante en cualquier tipo de mujer. Más vale una cartera.